. Mi nombre es Maxi Pardo. Soy cantante y compositor. Compuse para grandes artistas de diferentes estilos. Pero el amor siempre estuvo en mis canciones. Estoy acá para que emprendamos juntos un viaje musical. En cada episodio, visitaremos un lugar de Buenos Aires junto a grandes músicos. Entre canciones y charlas, intentaremos entender cada etapa del amor y sus formas. Pónganse cómodos. Acérquense al escenario. Y comience, entonces, una cita con el amor. El amor es raro. Hay que reconocerlo. Siempre lo pensamos como la unión entre personas. Pero, en verdad, no necesita más que un corazón para encenderse. El amor no correspondido no es menos amor. Es el combustible de gran parte de las canciones más románticas de la historia. En este episodio, nos subiremos a las terrazas del viejo centro porteño junto a un prócer de las canciones de amor. Alguien que ha puesto en palabras y acordes mejor que nadie la sensación del amor asimétrico. César Banana Pueyrredón. Bienvenido, César. Bienvenido a una cita del amor no correspondido. Te encontré en un sueño En la palma de mi mano En mi paso lento En mi honestidad En el filo de la espada Que siempre pasa cerca Pero que no nos rosa Somos la inmensidad Más allá del tiempo Más allá de toda cosa Invitaste a nuestra fiesta Al murmuro del adiós Y abriste las pestañas ¿Dónde me podré sentar? ¿Dónde me podré abacar? ¿Dónde? Ven Y ven hasta a mí Soy ciudadano del viento Soy tu estación central Y ven hasta a mí Soy ciudadano del viento 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 En tu boca, en cada pensamiento, en donde nace el sol, el sol. Libera hasta mí, soy ciudadano del viento, soy tu estación central. Libera hasta mí, soy ciudadano del viento, soy donde tú podrías volar. Libera hasta mí, soy ciudadano del viento, soy tu estación central. Libera hasta mí, soy ciudadano del viento, soy donde tú podrías volar. Libera hasta mí, soy ciudadano del viento, soy donde tú podrías volar. Voy a recibir a un gran artista. Para mí, él es la canción de amor. Un compositor increíble, una voz increíble, un estilo inconfundible y uno de los referentes del género romántico. Con ustedes, el señor César Banana Puerredón. Buenas tardes, querido. Gracias. ¿Está bien? Vamos. Me busqué y te encontré Y tu ternura inundó mi piel Caminé durante tanto tiempo Entre sombras, solo y en silencio Pero ya estás aquí Y yo estoy feliz Es como un cielo que ahora vive en mí Lo importante es ver que estamos juntos Lo que más necesito es tu amor Un amor de verdad Que me hace llorar Que me hace llorar Llorar de emoción Mi buen amor Que no sabe mentir No sabe pedir Mi sueño mejor Mi buen amor Puedo ver Que brilla el sol Y en mi mundo Y en mi mundo Nació el color Y que mi voz Hoy te recorra el cuerpo Y que mis manos Gritan lo que siento Que hoy estás aquí Y yo estoy feliz Es como un cielo Que ahora vive en mí Un amor que me enriquece el alma Y me llena de paz y de ilusión Un amor de verdad Que me hace llorar Llorar de emoción Mi buen amor Que no sabe mentir No sabe medir Mi sueño mejor Mi buen amor Un amor de verdad Un amor de verdad Que me hace llorar Llorar de emoción Mi buen amor Que no sabe mentir Que no sabe medir Mi sueño mejor Mi buen amor Mi buen amor César, banana, perdón Maravilloso César, querido Muchas gracias, chico Impresionante César, gracias nuevamente por estar acá conmigo ¿Hacemos una cancioncita más? Dale, dale Ahí vamos Buenas noches Mucho gusto Te enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Yo te lo ruego Y 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 entra en mi vida Te lo ruego Te lo ruego Pero te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Gracias César Muchísimas gracias Gracias a vos Ahí nos están saludando Gracias, muchas gracias Vamos a recorrer un poquito este lugar espectacular ¿Te parece? Vamos, vamos Los porteños estamos acostumbrados a un ritmo vertiginoso e intenso Y hace tiempo quizás que no miramos hacia las alturas Pero sí al recorrer Diagonal Norte, levantamos la mirada Vamos a encontrarnos con dos maravillas de un gran valor arquitectónico y cultural Las cúpulas del edificio Benzich Uno de los lugares más fascinantes del microcentro Si bien parecen gemelas La más cercana al obelisco tiene sus amplios ventanales mirando a la otra Mientras la segunda da sus mejores vistas hacia Plaza de Mayo Construidas en 1927 Las bellas cúpulas Benzich poseen una arquitectura simétrica Que pareciera sugerirnos el lugar ideal para hablar de amores no correspondidos Y es acá Mientras cae el atardecer sobre la ciudad Donde escucharemos los secretos del amor de la mano de César Manana Puerredón Y sus canciones Bueno César, gracias nuevamente por estar acá conmigo Vos sabés que este capítulo se trata de los amores no correspondidos Vos hiciste un himno No quiero ser más tu amigo Bueno, sí ¿Qué se siente haberle puesto la voz a algo que a todos seguramente en algún momento nos representó? Bueno, lo que pasa es que lo que dice la canción es que ahí el que tiene la culpa de que el amor no fue correspondido Es el tipo que está cantando porque no se anima Y entonces lo que yo digo en la canción es que el tipo tiene que animarse a decir eso Porque esa canción tiene parte de una historia real que me pasó a mí Y yo no me animé ¿Entendés? Entonces yo canto lo que digo en la canción es justamente lo que yo no me animé en su momento a hacer Que es pararme frente a la chica y decirle Escuchame, no quiero ser más tu amigo Viste, vamos a hacer, viste, otro tipo de relación Pero éramos amigos Y yo no sabía cómo decirle a una de las dos que era la que me gustaba Y bueno O sea, ¿qué aconsejás hoy? Que hay que jugarse Hay que jugarse Hay que atreverse y decir Mirá, yo me siento muy bien con vos, somos amigos, que se yo Pero llega un momento que yo necesito que esto tenga otro matiz Viste, vaya para otro lado, otra dimensión Y me parece que hay que jugarse al lado Viste cómo somos los músicos que siempre buscamos hacer canciones para tratar de conquistar a alguien Y bueno, a mí me pasó que cuando a mi mujer actual, a Cecilia Yo tardí tantas vueltas para decirle que quería ponerme de novio para, viste Perdóname, perdón, pero en la canción no fuiste nada voltero Es impecable lo que dice La canción es impecable Es lo ideal, es lo que yo debería haber hecho Exacto Pero no lo hice Después, no, con mi mujer ya fue, ya me gustó de entrada Y sí, salí dos veces y después ya Ahí hubo otro trabajo Es decir, la primera vez que salí a bailar con ella Justo sonó toda una noche contigo Y la saqué a bailar y le digo, le voy a cantar al oído y la mato Y ahí le dijiste, toda una noche contigo Conociéndote, tenías todo No, Conociéndote no, porque Conociéndote es anterior ¿Anterior? Es una historia anterior Ah, bueno, increíble Y bueno, como digo, las mujeres tienen celos retroactivos, viste Porque cuando ella me conoció, yo ya había hecho Conociéndote para otra compañera de facultad De primer año de facultad Pero duró, fue una relación de cuatro meses Y esas cosas de la vida, la canción es eterna No, es que Conociéndote pasa algo que es increíble O sea, es un clásico ¿Qué se siente tener un clásico? Yo, por ejemplo, le pregunto a uno de los chicos que está acá Y le digo, Conociéndote Y seguro todo el mundo va a cantar Conociéndote O sea, ¿qué se siente ser un clásico? Y encima, si podés contar ese yeite La respuesta, ¿no? ¿Cómo surge que hagas la respuesta en la canción? Que es el hook Es un gancho, sí Pero el gancho salió sin querer No fue pensada Lo que sí fue pensado es el salto, digamos, de la voz O sea Eso sí, viste Había una canción en esa época De una canción de algún grupo británico Que era The road is low El temazo Claro, el temazo Y entonces yo quería hacer algo así Y la canción es un poco Brit, viste No es una canción latina Tiene más de rock americano, de rock británico Y alguien se me ocurrió cantando con el otro Que componía conmigo Que dijimos, bueno, ahí ponemos el colito Perfecto Porque aparte Uno no tiene la fórmula de cómo algo va a pegar tanto no yo tenía la única fórmula que yo tenía digamos era bueno si voy a usar pocas palabras en la estrofa conociéndote mi vida de una razón yo aprendí a ver el sol nació cuando te vi pocas palabras viste mucho aire y recibí yo el tipo es como que no aguanta y tiene que digamos así como de todo apretado atropellarse con todo lo que siente ahora estoy viviendo me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida el tipo está como ansioso de decirle todo o sea es que hay dos artistas que suenan siempre cumpleaños casamientos cristian castro y vos siempre en el casamiento viste siempre siempre está cuando va a pasar es impresionante es increíble o sea eso es más que la canción se termina con la gente que completa con la gente tenés algún recurso como para dar vuelta para enamorar al público tenés alguna forma por ahí lo rompe de alguna manera o simplemente hacerla tuyo una vez en un show un tipo me gritó a favor no bien dijo en banana estás en las máximas esferas lo miré a rabito rabo que es mi bajista viste digo no escuchaste si máximas esferas que para que nada me dice habrá querido decir que vos estás como allá arriba viste digo claro debe ser como hay un duende ahí arriba viste que es el artista el que pone la magia viene al escenario se corporiza en mí canta deja su magia y me emociona todo el mundo conmueve a todo el mundo termina yo se va arriba y vuelve y deja esta marioneta nada esto no reímos siempre con eso no entonces un día me pasó eso de estar tocando en un show que no pasaba nada está muy aburrido y te lo acordás ese día porque evidentemente mucho no te pasó pero no me ha pasado dos o tres veces o tres veces nada más y entonces viene viene rápido no pasaba nada viene el rabito y viene el bajista viste y rabo me dice al oído que bajó el duende o no decirle que baje como diciendo que traelo para que pase algo y yo le digo vino miró esto y se fue para carajo arriba digo no quiero quedarse me contaron una anécdota que decimos es verdad llegó fuiste soporte sting y y cuando cuando elegiste al público que dice que ahora viene sting es espectacular era montevideo el estadio centenario de montevideo y fue muy bueno toque media hora 40 minutos fue maravilloso y lo maravilloso fue escuchar el ensayo de él y hablar con conocer esos momentos de yo estaba como alegre contento viste nervioso pero nervioso bien viste no nervioso de hoy sí que va a pasar no no en el divertido viste y terminó el show y bueno gracias por todo bueno quédense que viene sting la gente acabó de revisar yo me fui hasta el día de hoy hay muchos uruguayos que siempre me dicen eso que no sabemos la gente como se divina se mató de risa con con eso que dijiste césar vos vení de una familia patricia no si es una maravilloso maravilloso cuántos hermanos ocho hermanos ocho hermanos si sos el menor de ocho hermanos menor de ocho hermanos y como 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 funcionaba la música en la familia mi viejo era publicitario y eso eso creo que marcó el humor de el eje de del concepto de la familia muy una familia más divertida viste madre donde lo creativo era natural a eso voy y yo era yo era de eso yo me quedaba hasta los 15 años 14 años tocando el piano en mi casa de nuestra casa de palermo hasta las tres de la mañana componiendo y mi vieja preocupada por los vecinos y el viejo le dijo déjalo chico déjalo al chico que está componiendo que está terminando una canción como terminan el eslogan de una campaña se define ahí viste a las tres de la mañana de repente entonces él entendía ese ritmo yo hubiera sido músico igual si mi padre era escribano militar creo me ya estaba pero apareció un piano en casa cuando tenía 10 para que mi hermano uno de los mayores aprendiera y yo me quedaba espiando las clases de él y me metía después a tocar de oído y alguien se dio cuenta viste césar también tiene inquietudes así que bueno que la profesora se quede ya los tres meses de tomar clases de piano ya le estaba componiendo canciones a la compañera de banco viste vergüenza me moría de vergüenza decirle cara a cara lo que yo pensaba pero no me daba vergüenza componer una canción escribir una canción y me subió a un escenario del colegio por ahí ahora va a cantar césar y cantaba una canción dedicado y la miraba y le cantaba a ella una canción y no tenía vergüenza de eso o sea mi versión más expresiva es esa arriba del escenario en tus principios se incluyeron varias cosas pero fuiste parte de una película que el protagonista fue sabú era el grupo banana que estaba tocando en un boliche donde sabú iba a bailar con una chica nada y eso fue cerca de tus de tus de tus inicios sí 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 año 70 brasileño 71 no sé 70 creo porque era sabú era era también producido por el mismo el mismo productor que era ricardo clayman el que tenía el famoso programa de modarte en la noche tuvo mucho que ver en tus principios no mucho que ver él fue el que vio la banda le gustó dijo vamos a grabar facundo ha llegado al mundo el tema de césar césar lo va a cantar que puedo contar con esas tenías en ese momento 17 17 estaba en el colegio todavía y él fue el ricardo fue el que nos puso el nombre banana así tan tan importante como eso que grado este bueno ustedes van a grabar en castellano necesitan porque en el grupo se llama fever así que obviamente el nombre castellano tengo dos nombres a ver cuál les gusta más banana o alambre y nos miramos alambre gonzález tengo un regalito para vos por favor adelante pero te guste lo puedo abrir sí que bueno te rompo todo esto no sí que quiera y 3 vellos qué bueno Eso para tu oficina Sí Mirá, acá estamos Bananas, pintura fresca Qué bueno Me alegro Me alegro que te haya gustado Hice una investigación de producción A ver donde lo encontramos Y aparte este disco es espectacular A ver Que lo tomen ahí es muy bueno Medio Sarsen Pepper Medio psicodélico Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar César Tu manager, el manager Es importante En la vida de los artistas Yo quiero que Cuentes La anécdota de tu manager De Marcelo Torres Que para mi es uno de los mejores managers De nuestra música Era un fan de mi música A él Creo que al principio le gustaba El heavy ¿Viste? El rock pesado Y seguía grupos A grupos de rock pesados Pero un día Se enamoró Y ahí Él me reconoció Admitió que ahí empezó a escuchar A A César Banana Porredón Todo Entonces se hizo Muy, muy fan Venía a cada show que hacíamos en La Plata O en La Costa El gran seguidor Gran seguidor Tenía una remera con la cara mía Entonces después Y no sé Ahí Un día Empezamos a ser más amigos Porque ya venía mucho Y un día Yo vi que Él lo Había Producido Y había Organizado un show mío en La Plata Y lo hizo muy bien Entonces me llamó la atención La capacidad Organizativa que tenía Le dije Che, esto salió muy bien ¿No querés trabajar conmigo? Sí, dale Yo estaba en ese momento Había dejado A mi Mi representante Se había ido Ya Yo me había ido De esa De esa agencia Estaba solo Y Y bueno Y encontré al tipo indicado No, y aparte no es común ¿No? Que un fan Se convierta en No En representante Creo que no Creo que no Tenemos una temática En el programa Que estamos armando Bueno, estamos armando Sí, la seguimos armando Tenemos una playlist En Spotify ¿Qué tres canciones Si me podés decir Tienen que sonar Sí o sí Cuando te estás enamorando Cuando estás sintiendo Algo muy fuerte Algo Algo De amor por alguien Una sería Hasta que me olvides Dice La de Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel Que el tema es Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Hasta que me olvides Juan Luis Guerra Es el autor Hasta que me olvides Qué buen dato Muy bien Del lado de Luis Miguel De haber De haberse metido En una canción Un poquito más profunda Más poética Más elaborada ¿Viste? Y eso me gustó Una segunda canción Para mí sería Esta tarde De Villover De Manzanero De Manzanero Qué maravilla de canción Esta tarde De Villover Y la canté La canté con él Al piano ¿Vos la cantaste Con Manzanero Al piano? Quería invitarlo A cantar conmigo Una canción Que después grabamos juntos Por una mujer Que es una canción mía Y lo invité Y él se quedó raro Porque dice Qué raro Que me invites A hacer una canción Que no sea De las mías No, le digo Maestro Yo quiero El color De su voz La textura Que usted tiene Para cantar boleros Yo necesito Esa atmósfera Y la tercera canción La de Notting Hill Sí Sí El Biscostelo El Biscostelo Sí Tengo unos saluditos Para vos Mandar unos saluditos Para vos Hola César Querido ¿Cómo estás? Bueno Para mí es un gusto Poder participar De este programa Acompañarte Saludarte Y decirte una vez más Todo lo que te respeto Eso es una Grandísima persona Y además Un enorme autor De los pocos Que tienen éxitos A roletes En su repertorio Y esto es algo Poco frecuente Pero que se ve Personas como vos Este Para mí es un gustazo Porque te lo mereces Por ser tan Tan noble Con lo que haces Tan profesional Un tipo tan querido Y con una simpleza Que llama la atención Eso te enaltece Enormemente Te mando Un gran abrazo Para vos A toda la gente En el piso Y por supuesto A tu familia Muy amable Qué divino Que es este tipo Es grande Qué bueno Qué lindo Y tengo otro más ¿Otro más? Tengo otro más Hola César Te habla el Chivo Paboni Sé que estás recibiendo Un homenaje Un reconocimiento A todas tus canciones A todas tus letras A todo el amor Siempre relacionado con el amor Te quiero mandar Te quiero mandar Mis felicitaciones Doblemente Por tu trayectoria Y porque ese amor Que vos brindas En tus canciones También salpican A la camiseta independiente Te mando un gran cariño Un gran abrazo Y adelante César Felicitaciones De vuelta Qué grande Aparte Yo lo admiro Porque yo jugaba de 6 O de 3 Al fútbol Estoy claro Cuando iba a la cancha Todo el mundo dice ¿A quién ves? Sí, está bien Los veo a Bochini Al número 10 Bueno, no sé si Paboni jugó en la época A Bochini Creo que no Pero El Chivo era el 3 Viste Que uno quería ser Era Cómo marcaba Cómo se iba al ataque Bueno, ni hablar Vamos al ping pong final Vamos Una canción de la historia Que te gustaría Que sea tuya Ah Uf Bueno Podía ser yesterday Para hablar de algo argentino Te va a llamar la atención Pero me hubiera gustado Componer algo como Balada para un loco Claro, 17 años Entrar a un estudio Y escuché Balada para un loco El día de la grabación oficial El día de la mezcla De la mezcla Oficial Sí, no estaba Piazora No sé Se ve que estaban los técnicos Nada más Pero me quedé helado Contra la pared Dije ¿Y esto qué es? Viste Un dueto Que tuviera Gustavo hacer con alguien Wendy Houston Qué grosso Una película de amor Hay una película Que a mí me encantó Siempre Es Shakespeare Apasionado Shakespeare enamorado ¿Sabes que no la vi? Es extraordinaria Es muy buena Porque Habla de lo que También tiene que ver Con la creación Viste El tipo Es la vida De Shakespeare Y todo lo que Él está pasando Con esa chica Con esa mujer De la cual Él se enamora Y la va llevando A la obra Que están En ese momento Interpretando Arriba En un teatro Ya que estamos acá En la cita Con el amor ¿Qué sonido Te recuerda El amor a vos? Un violonchelo Un violonchelo Porque De los Instrumentos de cuerda Es como Por la forma que tiene Es como femenino Pero tiene ese sonido Muy profundo Y no es el violín Que Porque lo bueno De los violines Es que son muchos Cuando son muchos Sí Pero un violonchelo Solo Bien tocado Haciendo una cosa clásica Romántica Me parece que Es un sonido Que lo asocio Enseguida Con 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 Un amor profundo ¿Con qué canción Te gustaría Que te reciban Cuando llegues al cielo? Cuando se abren las puertas Entra César Y ¿Qué suena? Y Va a sonar Conociéndote Porque Porque ya Estoy resignado Porque Los tipos Ya se corrió la bola De que voy Y los ángeles Claro Está todo el coro de ángeles Esperando Hace rato ya Que llegue El autor Se va a abrir Las puertas Y está Yo digo Conociéndote Y todo el coro de ángeles Conociéndote Y va a ser así César Muchas gracias Gracias de corazón Gracias por estar Muchísimas gracias Por acompañarme Nos vemos la próxima En otro lugar Y con otro invitado Pero quédense Que después del corte Se viene El otro lado De la silla Chao Pasó el tiempo Pasaron increíbles momentos Amigos que por suerte Conservo Historias que no voy a olvidar Una foto Que veo y que me reconozco Me río de nosotros Y pienso Qué suerte Que suerte que seguimos acá Y después el amor La desesperación El dolor La verdad Y saber que al final Es crecer Alabar Más allá De que hoy es otro Cantar Sé que siempre estarás Siempre estarás Aquí Conmigo Amigo Sé que siempre estarás Siempre estarás Aquí Conmigo Soy ciudadano Del viento Y de grandes Ahora con los ojos morados Sabemos que la vida Lo espera Y más si nos tenemos que ir En la cámara Tomándonos Si no te sientes bien Hoy me junto con vos Sé que siempre estarás Siempre estarás Aquí Conmigo Amigo 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 Sé que siempre estarás Siempre estarás Aquí Conmigo Amigo 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 Amigo